¿Por qué tengo claro que va a haber una guerra entre Rusia y Europa, aunque lo rechace totalmente a nivel lógico? Porque no tiene sentido ninguno que nosotros entremos en guerra con Rusia. ¿Qué nos ha hecho Rusia a Europa para entrar en guerra con ellos, para esta colisión brutal que significaría la Tercera Guerra Mundial? Pues lo tengo claro porque hay una serie de signos de alarma que son apabullantes. Primero, China ha realizado la mayor compra de activos refugios en oro, desde Suiza, de toda la historia. Nunca compró más oro. Se está enfrentando, se está atrincherando, preparando para la mayor crisis económica del último siglo. Y además se lo ha dicho a Rusia. Ojo que las sanciones que nos está poniendo Europa nos va a llevar a un conflicto económico brutal, una crisis sin precedentes. Y lo que viene, que están ya advirtiendo desde la OTAN, incluso desde el Fondo Monetario Internacional, todo el mundo está diciendo, ojo, que Europa se prepare, que la población civil se prepare para un conflicto armado con Rusia. Segundo punto de alarma. Putin ha dicho, no sé quién está detrás del atentado que sucedió el otro día en Moscú, pero lo voy a averiguar. No está señalando a nadie. Está diciendo que lo que parece ser la autoría no es la autoría, sino que hay una mano negra detrás. Y esto ya pasó. Esto ya ha pasado muchas veces. Los falsos atentados dieron lugar a grandes conflictos armados. Fueron el detonante de grandes conflictos armados. Tercer signo de alarma. Interceptaron hace poco un cargamento, hace 24 o 48 horas, de explosivos. Derecho a crear otro atentado, otra situación de terror dentro del suelo ruso. Y cuarto. Putin ya ha advertido. No quiere una guerra con Europa, no quiere una guerra con Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 46% del armamento, del gasto en armamento mundial. Y Rusia es solamente un 3.5%. Pero Rusia tiene otros fuertes, que no mencionó Putin, que es un gran estratega. Tiene más cabezas nucleares que Estados Unidos, lo cual sería el apocalipsis. Confiemos en que no. Controla energéticamente a Europa entera y tiene otros compradores como son China, India y otra serie de países. Lo que va a suceder, confiemos en equivocarnos totalmente. Pero recuerdo una frase histórica de Estados Unidos que dijo cuando le bombardearon Pearl Harbor. Dijo, acaban de aguijonear a un león dormido. No vaya a ser que Europa esté aguijoneando al león equivocado. Y que todavía no se ha despertado, pero que cuando se despierte va a generar un grandísimo problema. Y lo va a generar, como siempre, como ha sido a nivel histórico, para los que menos culpa tienen. Para los que no han votado ir a ninguna guerra. Porque esto es un tema puramente de lucha de divisas. De a ver quién se lleva el gato al agua. El dólar quiere mantener su supremacía frente a otros modelos económicos. Y esto va a acabar, lamentablemente, no en una mesa de negociación, sino en una guerra.